¿Cómo están todos? De parte del cielo, que vienen de arriba, eh Ya lo saben, vamos a dejarlo con Dios y con nosotros a Él Para que Él dé inicio al programa de la mañana Porque siempre la primicia es de Dios Bien, Dios le bendiga a todos Espero que todos estén bien Presten atención a la palabra de Dios en esta hora Quiero que usted abra su Biblia en el libro de Nehemiah, capítulo 1, verso 11 Amén De Nehemiah, capítulo 1, verso 11 Dicen así la Sagrada Escritura Bajo la comunión de los tres grandes Padre, Hijo y Espíritu Santo Amén Te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo Y a la oración de tu siervo, dice, quienes desean reverenciar tu nombre Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón Porque yo servía de copero al rey Amén Amén Voy a hablar sobre la forma como pasan estas personas a través de un pequeño puente Que hay hecho de palos De este puente han caído varias personas Estuve investigando en el día de ayer Y han caído varias personas Una señora una vez que se cayó y se partió un pie Caminando por ese puente Como lo pueden estar viendo ustedes ahora Así hay otro puente del otro lado de la calle 5 de la Piña Que también está siendo aceptado Pero este puente que ustedes están viendo ahora mismo ahí Este puente divide de un lado a otro Y por ahí tienen que pasar los transeúntes Todos los días para su trabajo En la mañana Hay hasta embarazadas que pasan por ahí Antes de ayer cayó un señor De ese puente Gracias al señor le damos Que este caballero no tuvo ningún peligro, ningún daño Y le estamos pidiendo a través de este medio A las autoridades de los arcarrizos Que por favor vayan a ayuda de aquel sector Eso está entre las 5 Esas personas pasan por ahí diariamente Diariamente pasan por ese lugar Señor síndico Y todos los que estén a mano de estos proyectos Que se están haciendo en los arcarrizos Que por favor hagan una visita A donde está esta cañada Esa es entre la calle 5 Está esto Son dos puentes Hay uno que hasta incluso Pasa motorita Barón Increíble Pasa motorita por ahí Por ahí se cayó motorita La semana de arriba Que me comentaron Que él iba pasando Y se descontroló Y el motor lo llevó Hacia la cañada adentro Gracias a Dios Que la cañada Tiene poca agua Pero la magnitud de la altura Que tienen estos dos puentes Se cae un niño Y veremos a donde van a llegar Queremos que las autoridades Tomen cartas sobre el asunto Y que se den la visita Por ese sector Que se den la visita Así como lo hizo el presidente De la república Siempre tengo que Hablar del presidente Barón Amén Amén Siempre tengo que decir algo Del presidente Hubo una calle Que tienen varios años Que todos los presidentes Que han pasado Han dicho que van a hacer Esa calle Y esa calle Nunca se hubiese tocado Más sin embargo El presidente Luis Abinader Fue con la muerte De las niñas Y dio su palabra Y hoy se está cumpliendo Se llama la calle La calle Proyecto de nuevo camino Proyecto de nuevo camino Señores Eso está increíble Ya eso lo están Están preparando Están trabajando Y le damos la gracia A Dios primeramente Y a este presidente Que está tratando De hacer En medio de esta pandemia En medio de esta crisis mundial Hacer algo Por los sectores Señor síndico Vayan a acudir En ayuda Perdón De esas personas Que si dijeron Que le iban a dar Su voto de confianza Y se lo dieron El voto de confianza Ahora ellos Esperan la confianza De usted Que usted mande Una comisión Ahí a la piña A la calle 5 Al final Para que vean De que problema Yo le estoy hablando Si no se lo han planteado Usted pudo ver Ese video Por ahí Pasan mujeres Embarazadas Y hay ancianos Que no pueden pasar Al otro lado A saludar A saludar A saludar A su gente ¿Por qué? Porque tienen temor A irse de lado En ese puente Esperamos que Que usted Mande una comisión Mande una comisión A aquel sector Porque aquel sector Necesita Incluso hay una calle Del otro lado Que no se llegó A terminar Y tiene una barranca Ahí al final Que si va un motorista Y se le fue el freno A Dios María Como le decimos Allá en el campo Y no con esto No le quiero ofender Ni quiero agravar A nadie Ni quiero que nadie Se sienta ofendido Lo que pasa Es que somos seres humanos Y a pesar de que Somos seres humanos Somos cristianos Y sufrimos Por los demás Por nuestros hermanos Que están al lado Porque si yo no amo A mi hermano Yo no me amo Eso es mentira Si usted no se ama Usted no ama Al prójimo Que está a su lado Yo espero que Este pequeño comentario Comentando por tu sector Esto se va a efectuar Los viernes aquí Cada 15 días Se va a hablar De cada sector Los problemas mínimos Que tengan los sectores Porque De decirle la verdad Barón No todas las cosas Se hacen al mismo tiempo Lo entendemos Señor síndico Lo entendemos Y estamos entre medio De una pandemia De una crisis Que está afectando A nivel productivo A nivel económico Y hasta el nivel secular Está afectando bastante Pero tome un poquito De consideración Y mándenos a la comisión Al sector 5 de la piña Y si pueden hacer algo Remodelar ese puente O esos dos puentes Que esa gente Pasan de un lado a otro De un sector a otro Que usted me lo ayude ahí Así seguimos Perdón Así seguimos Con las mañanas con Félix Después de este espacio Viene nuestro hermano Fran Durán Con Media hora De la gracia Y la abundancia Del Espíritu Santo Con la palabra de Dios La programación De la gran familia Colmena 7 TV Sigue indetenible Ahora Con la llegada Del programa Ministerio Profético Marcado por la presencia De Dios Enseñanzas bíblicas Prédica de gran impacto Oraciones Y mucho más Con el pastor Y profeta Julio César Valenzuela Ministerio Profético Marcado por la presencia De Dios Lunes de 6 a 7 de la noche Por Colmena 7 TV Y las plataformas digitales Youtube y Facebook En vivo Llega a la gran familia Colmena 7 TV Línea comunitaria Línea comunitaria La voz del pueblo Con José Vargas Un programa de bienestar social Para los dominicanos Línea comunitaria La voz del pueblo Miércoles a las 4 de la tarde Por Colmena 7 TV Y las plataformas digitales Sociales Youtube Y Facebook En vivo Llega a la gran familia Colmena 7 TV Un momento con Daya Un programa ameno Didáctico Entretenido Y informativo Un momento con Daya Todos los martes A las 6 de la tarde Por Colmena 7 TV Y las plataformas digitales Facebook Y Youtube En vivo Si quieres que te lleguen Todas las notificaciones De lo que hacemos En Colmena 7 TV Dale a la campanita Y suscríbete A nuestro canal de Youtube Este es un canal De televisión digital Que trasciende En las redes sociales Proyectando contenidos De alta calidad Destacando siempre Los valores Y buenas costumbres De los pueblos Desde Santo Domingo Oeste República Dominicana Somos Colmena 7 TV El canal digital Que impacta tu vida Bien Dios le bendiga Amados hermanos Y público Televidente Que están mirando La pantalla De su televisión De sus celulares En esta hora Me habla el evangelista Frank Durán Estamos en Colmena 7 TV En la mañana Con Feli Amén Que Dios bendiga Grandemente Al productor De este programa Que el Señor Derrame bendiciones Hasta que sobreabunden Sobre cada uno De ustedes Que están mirando En la pantalla De sus celulares Amén En esta hora Quiero compartir Una palabra De Dios Con ustedes Y espero que les sea De gran bendición Amén Respondo al nombre De Frank Durán Evangelista Frank Durán Mi pastora es Mi Lady de Jesús Amén Me congrego En la iglesia Agua Viva En el desierto Ahí estamos En Villa San Felipe En Los Alcarrizos Próximo al sector De los americanos Amén Yo espero que Esta palabra Le sea de impacto A usted A su vida Y que sea De levantamiento De reedificación O de edificación Amén Amén Yo quiero que usted Abra su Biblia Nuevamente En el libro Enemía Capítulo 1 Verso 11 Nuevamente Vamos a proceder A leer El verso bíblico Para todos ustedes Amén Bajo la comunión De los tres grandes Padre, Hijo Y Espíritu Santo Amén Te ruego Oh Jehová Esté ahora Atento tu oído A la oración De tus siervos Y a la oración De tus siervos Quienes desean Reverenciar tu nombre Concede ahora Buen